¿Y tú? ¿De qué color vives, Guanajuato? ¿No se te antoja un color morado uva en Dolores Hidalgo? ¿O qué te parece un color cantera parroquia en San Miguel de Allende? ¿O prefieres un color rosa callejón en Guanajuato? ¿Qué te parece un verde esmeralda en León? ¿O un color morado lavanda en mineral de pozos? ¿O un color azul laguna en Yuridia? ¿O te gusta el color rosa virreinal de Salvatierra? ¿O un color café nogal en Jalpa de Cánovas? ¿O qué te parece un color gris molcajeta en Comunfort? Ven y disfruta los colores de Guanajuato. Vive grandes historias. Secretaría de Turismo. Guanajuato. Grandeza de México.